Más de 24 millones de alumnos y alumnas y 1.223.387 maestras y maestros de 229.000 escuelas públicas y privadas regresaron a clases este lunes en México. Durante la inauguración del inicio del ciclo escolar 2023-2024, que llevó a cabo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, vía virtual con gobernadores de seis estados y de la Ciudad de México, intervino la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, desde la escuela secundaria José Agustín Ramírez. En su mensaje, la ejecutiva estatal mostró beneplácito por iniciar este ciclo escolar con la puesta en marcha de la nueva escuela mexicana, que permitirá, dijo, consolidar los avances que ha tenido el país y profundizar los procesos de paz, bienestar y justicia. Y nos sumamos con mucho gusto y con mucha determinación a este nuevo paradigma educativo. Muchas gracias a todas las maestras, a todos los maestros, a los jóvenes estudiantes y, por supuesto, a los padres de familia, que son parte fundamental de esta gran revolución educativa. Le informamos, señor presidente, que aquí en Guerrero ya tenemos un avance del 100% en la distribución de los libros de texto ya recibidos. Seguimos avanzando con la transformación y avanzando con la escuela, la nueva escuela mexicana. De su lado, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, advirtió que será un año escolar de grandes retos y aventuras. En relación con los nuevos libros de texto gratuito, quisiera comentarles que se han repartido 95, casi 95.6 millones de libros en las escuelas. Quiero informarles a ustedes que donde no se han podido repartir los libros es en el estado de Chihuahua y en el estado de Coahuila, porque tanto la gobernadora Campos como el gobernador Riquelme han establecido una controversia constitucional y el ministro Luis María Aguilar ha determinado que los libros no se repartan. Por eso, las alumnas y los alumnos de educación básica de esos estados no los tienen. Con información de Teresa Luviano, RTG Noticias.